Tamaulipasquero yo soy, es un orgullo ser de esta región Tamaulipasquero yo soy, es un orgullo ser de esta región Juntos visitaremos Hola perdón de Querétaro Y la verdad es que pues bueno Está un poco agradable, ya nos está atardeciendo amigos Yo les diría que aprovechen mucho venir para acá Sobre todo estos paisajes naturales Que se aprecian Pues no los vas a encontrar en ningún otro lugar de nuestro pais Y pues es algo que sin lugar a dudas Debes de conocer, visitar Y sobre todo vivir esta experiencia Qué pedra, ya van haciendo arrancones estos dos ¿A dónde? Por comida Acá nos quedamos en Cerro de Verde Amigos pues vamos pasando aquí por Pinal de Amoles De Querétaro Este bonito lugar que se encuentra también en parte de la sierra La verdad es que es un pueblo muy reconocido por cientos de personas en todo México Y pues fíjense la verdad lo bonito que está Está rodeado de puros pinos Ahora sí que su nombre lo dice Pinal Pinal, o sea muchos árboles de pinos Y fíjense las letras Fíjense las letras Fíjense las letras Aquí vamos pasando ya Parte de este bonito lugar Y pues estamos muy asombrados De toda la belleza que hay en Querétaro En esta parte de la sierra La verdad Y pues bueno vamos a continuar con esta aventura A ver hasta dónde nos lleva el día de hoy Estos recorridos que estamos haciendo en carretera La verdad es que su amigo Tamolipequero Tenía planeado llegar a un punto en específico En la primera ocasión que iniciamos esta aventura Y pues ahorita ya nos está llevando a otro lugar Que ya no sabemos a dónde va a terminar esto Así que quédense al final de este video Estoy seguro que les va a encantar Y sobre todo disfrutar junto conmigo Esta bonita recorrido que estamos haciendo En gran parte de la sierra de Querétaro Fíjense las cabañas que hay Fíjense todo lo bonito, lo paradisiaco Que está este lugar de la sierra Y pues la verdad es que es toda una travesía La que estamos nosotros recorriendo En esta parte de la sierra amigos La verdad es que estamos asombrados De lo bonito que está Y pues bueno vamos a continuar esta aventura A ver cómo nos va el día de hoy por acá Y sobre todo disfrutar este bonito trayecto Tenemos los oídos tapados La verdad estamos en el punto más alto Yo creo que de la sierra de Querétaro Porque hemos estado subiendo y subiendo Y subiendo y subiendo y subiendo Fíjense lo bonito que está Esto parece, no sé Una película de esas De las que uno ve a veces en el cine Y cuando va la persona en el carro Manejando Por lo regular son esas de terror Pero bueno Así me siento Qué bonito está este paisaje Natural Aquí en Querétaro Y pues bueno vamos a seguir en esta aventura amigos La verdad es que está Muy bonito todo Espero que les esté gustando esta aventura Y sobre todo recorrer junto conmigo Esta bonita experiencia Y sobre todo Y sobre todo No, te lo estoy grabando todo yo Así está Así está Miki buena A poco si yo no he ido a Miki buena ¿A que no? A poco no se va Mata el pedo que va con todo el paisaje Está bien verde Sí En verdad Te amo Te amo mi amor Ahora ya vamos a bajar Ahora ya vamos a bajar Aquí nos quedamos a dormir Entre los árboles ¿De allá venimos o allá vamos? Allá vamos Amigos Amigos La verdad es que Esta parte De la sierra Te Maravilla Y te deja asombrado Con la grandeza De la Sierra gorda de Querétaro Fíjense Fíjense cómo Cómo se observa Lo grande que está No puedo ni hablar No alcanzan a ver bien Lo que yo estoy viendo al manejar Pero Me deja sin palabras La verdad Estamos Manejando Con toda la pericia Con toda la Experticia Y con toda la seguridad Para poder llegar a nuestro destino Pero sí La verdad es que Esto es otra cosa Esto Yo creo que Hay que manejar con mucho cuidado Cuando vengan Hacer este recorrido Por acá Porque Sin lugar a dudas Así como te Maravilla Su Grandeza De un momento a otro Si no Manejas Con la debida precaución No podrás llegar A tu destino Así que Seguimos en esta aventura De su amigo Etamolipequero Espero que Les guste este video Tanto como a mí Y sobre todo Disfruten Esta aventura Que sin lugar a dudas No se va a volver a repetir En el canal Pero sí Decirles Que Voy a quedar Con esta Bonita vivencia De De haber venido Y haber recorrido Esta parte De la Sierra Gorda De Querétaro Así que Vamos a continuar Con esta aventura Y espero que Les esté gustando Este video Amigos La verdad es que No se alcanza A apreciar bien Lo que estamos recorriendo Vengo Riendome Del puro susto Yo en lo personal Estas carreteras Así como las estoy observando Nunca las había manejado Pero Vengo Con esa precaución De vida Tranquilo Manejando Con cautela Así que Pues espero que Les esté gustando Esta parte Del video Y Pues bueno Vamos a continuar Con esta aventura Ya pasando otro Pueblo más De esta bonita Sierra de Querétaro Ahí déjenme Sus comentarios Que les ha parecido Este recorrido El día de hoy Por acá Con su amigo El Tamaulipequero La verdad Es que Pues estoy asombrado No sé qué más decirles Ya Lo que yo les pueda decir O lo que vean ustedes En el video Pues prácticamente Ahí está O sea Ahí está El video Ahí está Esta parte De la carretera Ustedes saben Si se animan A venir O verla En el video En Youtube Yo creo que Es más recomendable Verla por Youtube No quiero querer Así que Ay Dios Ahí se los dejo De tarea Amigos Pues seguimos Seguimos en esta aventura En este bonito Rincón de Querétaro La Sierra de Querétaro La estamos Atravesando Literal Esta Bonita Parte De este bonito Estado La verdad es que Ahorita yo venía Comentando Que es una Experiencia Única Porque solamente Va a suceder Una vez En este canal Si quieren volverla a ver En otra En otro canal Son Bienvenidos Los inviten más A otros canales Pero esta es única Aquí con su amigo El Tamaulipequero Porque no habrá dos Ni tres Ni cuatro Así que Disfruten esta aventura Viajen junto conmigo Por la Sierra de Querétaro Y esta es una aventura Única Amigos Lo que les quiero dar A diferenciar En Tamaulipas Existe la Sierra Madre Oriental Si Esa sierra Que pues bueno Se encuentra En gran parte De la carretera Victoria A Jaumave De Jaumave A Palmillas De Palmillas A A Miquihuana De Miquihuana Bustamante Bustamante Tula Si Pero Es una sierra Digamos Que está un poco Plana Por eso le dicen El altiplano Si La carretera esta Que cruza parte Digo de la Sierra Madre Oriental Es un poco más plana Aquí estamos Arriba En lo alto O sea La Sierra Gorda De Querétaro Estamos atravesando El estado De Querétaro Por la Sierra O sea Algo Sumamente Espeluznante Sumamente Que hay que poner Mucha atención Al manejar Sobre todo Porque hay muchas Curvas Muchas Muchas Curvas En lo personal Miren Fíjense Los voladeros Que se Se placen A ver En lo personal Yo Ya no voy a volver A hacer esta Este recorrido En la Sierra Si está muy bonito Y todo Pero Te cansa O sea Llevamos más de Cinco o seis horas Manejando Por la Sierra Y la verdad Es que Pues Está muy bonita Y todo Pero yo En lo personal Ya no volvería A hacer este recorrido Lo hice Porque Quería conocer O sea Estoy conociendo Y me gusta Está muy bonito Todos los paisajes Y todo Pero si Lo van a hacer Esta aventura Si es para Una aventura Única O sea De una sola vez Así que Vamos a continuar En esta aventura Quédense hasta el final De este video Espero Que les guste Tanto como a mi Y disfruten Pues toda esta emocionante Travesía Que estamos haciendo Por la Sierra De Querétaro Amigos O sea Venimos por las sierras Por estas montañas Querétaro La verdad Y yo puedo decir Que esta Sin lugar a dudas Es una experiencia Que si o si Debes de realizar Pero única Sola vez Y con mucho cuidado Porque Hay que manejar Con las debidas Precauciones Recuerda Que tu familia Te espera en casa Recuerda Que vida Solo hay una No somos De palo No somos Desechables El canal De los amigos El tamolipequero Tienen que continuar Por eso voy a tratar De hacer Videos un poco Más tranquilos Más Calmados Más pausados Ya no volveré Tampoco a Jacinto Canek Si Ayudarles En algún momento A nuestros amigos De 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 por allá Con la granja De los cocodrilos Pero yo ya cuando Hago los videos Digo Hijo eso Porque andaba ahí Pero bueno Es parte del show Así que Seguimos en esta aventura Amigos Amigos Ahorita quiero aclarar algo Yo cuando dije Que no volvería A hacer este recorrido No es porque diga Que esté feo el lugar O que Que sea algo Que no quisiera Volver a recordar Al contrario A lo que me refiero yo Es que este tipo De carreteras A veces el conductor Que viene manejando Con todas las precauciones No es el que va a tener La culpa Si no van a ser Otros Aquellas personas Que vienen a altas Velocidad Aquellas personas Que no vienen Conscientes al manejar Ya se pausó Ya no hay batería Bueno amigos Pues ya terminamos Esta aventura Por la Sierra Gorda De Querétaro Nos vemos En una aventura más Saluditos a todos Y muchas gracias Por ver mis videos Y quédense Para más aventuras De su amigo El Tamuelo Pequero Saludos Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!